¿Quién no se cansa de vivir? ¿Quién igual, siempre igual? ¿Quién igual, siempre? ¿Quién todos los días? ¿Quién no se cansa de vivir viviendo siempre en la misma piel, viviendo siempre la misma vida? ¿Quién fuera serpiente y pudiera dejar atrás su muda? ¿Quién fuera águila y echar a volar, pero no? ¿Siempre el mismo trabajo, siempre la misma ciudad, siempre los mismos amigos? ¿Quién no se queja de vivir y aún así vive entre la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad y la idea peregrina del suicidio? ¿Quién? ¿Quién no responde a la pregunta de qué tal con un muy bien que tiene la anticipación y la inexactitud de las quinielas o la meteorología? ¿Quisiera ser el hombre del tiempo y proclamar nubosidad variable? ¿Quisiera ser Zidane y reventar de un cabezazo la rutina? Esto es lo que toca al final. La familia, la pasta, si la hay, la salud hasta donde llegue. ¿Quién no se queja de vivir, pero aún así sigue? ¿Quién no se cansa de vivir, pero aún mantiene la esperanza que de repente mañana, sin previo aviso, cambie todo? Pero de verdad, ¿quién quiere cambiar? ¿Quién no quiere vivir esta vida de mierda y seguir cada mañana igual? Espantar la resaca y los murciélagos debajo de las sábanas, abrir la ventana, saludar al mundo con el optimismo justo que da el saber que un día todo se irá al garete y que por eso nada es para tanto. La energía infinita que da, al margen de todo, cagarse de vez en cuando y frecuentemente en lo perro que es el mundo, en lo perra que es la vida.